hola mis guapuras bienvenidos a un nuevo vlog saben que una de las preguntas que miro que me hacen mucho bueno no preguntas comentarios es de que te sirve tener tantas cosas si estás sola te les hace pensar que yo estoy sola bueno vamos a hablar de eso en este vídeo pero mientras les cuento mi soledad y mi sufrimiento ya vamos a hablar de eso acompáñenme en un vlog que hoy me voy con mi familia ahí tienen a la que me lucha presente siempre leyendo un libro allá tienen a eduardo gallego saluda eduardo tenemos a magui también que le encanta leer y tenemos a kimberly y esa servida les gusta a ustedes está rico gordito a kimberly no le pregunto si le gusta la que se va atascando con ganas miren eso mi mamá siempre se pierde no es no es no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo, sepan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Monkeys? A ver, mi cheese? ¿Por qué te come el gordo? ¡Ran! ¡I'm joking! ¡No! ¿Estás listo? ¿Ya ahora sí quise subir? Solo un rider por animal, por favor. Y no es como un rider por animal. ¿Te dio miedo? ¿No? Bueno, ahora volviendo al principio del video sobre los comentarios que me hacen de ¿De qué te sirve tener tantas cosas más reales si estás sola? Yo no sé por qué la gente piensa que yo estoy sola. Cuando en realidad estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Me siento completamente realizada en todos los aspectos. En todos. Emocionalmente, físicamente, económicamente, sentimentalmente. Socializar la pobreza y la miseria con un estado de felicidad. Y juzgar a una persona que lucha por sus sueños y sus metas y pensar que solo porque lucha por sus sueños y sus metas y las está logrando y las está alcanzando prácticamente se convierte en una persona vacía y sola. Eso es muy estúpido e ignorante. Yo creo que es la excusa perfecta que usa la gente mediocre para justificar que ellos no pueden luchar por sus sueños. Creo que los que realmente se sienten vacíos y solos son ellos. No uno. Respondiendo a esa pregunta, yo no estoy sola. Yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Es más, miren. Todo el tiempo paso con mi sobrino, mi hija. Salud. Trabajo desde mi casa. Paso con mis niños todo el tiempo. Oigan los animales. ¿Escucharon? 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 Todo lo contrario. Estoy rodeada de mucho amor, mucho cariño. Estoy muy feliz en esta etapa de mi vida. La estoy disfrutando al máximo. Sigamos nuestro tour en el zoológico. ¿Qué quieren ver ahorita? Cartel. O snakes. 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 ¿Qué quieren ver el tour? Miren a mi hijo como lo traigo todo besuqueado. A ver. Show the cheek right here. Anda todo besuqueado. ¿Quién te andará besando tanto, Eduardo? ¿Quién te besa tanto? Mami. ¿Has escuchado eso? Yo te besé. Look at the turtle. I found the other one. No. Tres. No. Tres. Maño. No. No. Tres. Gracias por ver el video.